Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, soy de Pergamino y tengo un montón, montón de videos sobre experiencias de viaje en principio, también hay recetas, también hay, qué sé yo, cuando anduve en avión, pero este momento me trae por algo bastante más triste que tiene que ver con esta pandemia y me parece una buena forma de ayudar, contarles cómo hacer un barbijo casero, sobre todo a la gente de Pergamino y en aquellos lugares donde el uso de barbijo o tapabocas es obligatorio. Así que vamos con alguna intro y les muestro cómo se hace. No sé ustedes, pero con esto de la cuarentena, ya hice quinta, ya toqué la guitarra, ya limpié mi casa hasta el cemento, un poco más, desaparecieron los cosos, mi perra ladra por un costado, así que mejor paso a los materiales porque la toquen más. Una remera, dos pañitos de Rolisek y un par de gomitas. Una vez que tenemos este paño de 30 centímetros aproximadamente por 60, ponemos doble, el Rolisek, vamos hasta la mitad, volvemos a ir hasta la mitad y agarramos una bandita y volvemos. Y volvemos. Un tipo de virus, ¿no? Y nada más. Así que lo voy a colocar de esta forma, a través de las orejas y tras tanto te invito a que le des like a este video y que lo compartas y si quieres que te suscribas al canal que vas a encontrar un montón de videos más. De esta forma, espero que se escuche bien, y queda cubierta nuestra nariz y nuestra boca. Para sacarlo, lo retiramos de esta manera, vamos a desarmar nuestro barbijo, vamos a tirar el Rolisek y la tela de algodón que tenemos, junto con las gomitas que las podemos tirar también o no, es lavarla en agua hirviendo con jabón, así matamos cualquier tipo de virus. De todas maneras, en la descripción del video, acá abajo, yo te voy a dejar algunos links de otros barricos un poquito más elaborados. Ahora voy a agarrar la cámara, te voy a saludar, te voy a decir quedate en casa y nos vemos en el próximo video. Porque se va, se va.